Grupo Cero Televisión De los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra a sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se voló lentamente Entre los ojos De la muerte De la muerte De la muerte Grito desesperado saliendo a ver botones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable de cielo Orden a matar No sabemos todavía No sabemos Quién está vivo, quién está muerto No sabemos todavía Ya no sabemos Quién está vivo, quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Y volando Había un reino Más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba La libertad Siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza El armar De ilusiones Para vivir Para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hombrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora de amor De libertad De libertad De humanidad De libertad De libertad Todo lo que No existe Si el hecho Era el único Que pedía Gritar Fue el único deseo Gritando Endureciendo Para no morir Recortando Olvidando Todo Para no morir Levantando Agachando La cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Quise volar Como los pájaros Brunir Como las bestias Quise ser Dios Y memoria De hombre Con los sangrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opusé mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos Escribo versos Y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo Lo que producción Le fui poniendo A las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice verso Y mis versos Y mis versos Creciendo fueron Mi vida Y creciendo hice verso Y mis versos Creciendo fueron Mi vida 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 decía de Miguel Óscar Menaza. Qué bueno, ¿no? El amor existe después de la catástrofe. Escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Sigamos. Vamos a seguir con la libertad. Después nací a la libertad y me encadenaron. Y así durante cinco siglos me tuvieron. Vivo y encadenador y me dieron algo de confianza. Vivo y encadenador y me encadenaron. Algunas lágrimas para llorar. Por lojo, por lojo, perdido. Libertad, libertad, libertad. Y nadie se movía. Libertad, libertad, libertad. Hacíamos dinero. Y es la llora de la guerra. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas. Y me di cuenta que mi libertad. Solo me di a un eslabón. Un ruido me separaba de otro ruido. Una cadena mataba a otra cadena. Y a hombres como yo. Libertad, libertad, libertad. Y nadie se movía. Libertad, libertad, libertad. Así amor nos dicen hoy. Y ensayó la guerra. Esclavos, exiliados, mutilados. Muertos, desaparecidos. Así fuimos teniendo los nombres del dolor y la gravea. Así por el único camino para sobrevivir. Fuimos poetas. Fuimos poetas. Fuimos poetas. Fuimos poetas. Fuimos poetas Libertad, libertad, libertad Y fuimos poetas Bravo, bravo, bravo Es un poema de Miguel Oscar de Nasa que se titula Después nací a la libertad Saludo Seguimos Así que la alternativa fuimos Fuimos poetas, poetas ¿Qué tal? Gracias por acompañarme esta noche Este está haciendo mucho ruido Vamos a levantarnos un poco En la noche cuando nos encontrabamos La plenitud, la oscuridad hacía De nosotros Infinitos por seres enamorados En la noche éramos eternos Uníamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Moríamos cada vez Como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir Y volvíamos a morir Como cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Éramos como las flores Y volvíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas De la bruma Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas De la bruma Y volvíamos en el silencio En silencio Volviendo Volviendo A vivir Éramos Míiones En silencio Volviendo A vivir Éramos Míiones 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 En silencio Volviendo Volviendo A vivir Éramos Míiones 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 Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Besitos a todos Míiones Muchas gracias por estar Los veo, ¿eh? Los veo pero no veo más que algunas burbujitas con fotos. Y bueno, vamos a hacer una canción que se titula Tengo destinos, tengo soledades. Tengo destinos, tengo soledades. El tiempo, las caricias, la noche. Él habla la sonrisa de los tiempos. En silencio, la noche, los sueños. Melancólica, serenata a los muertos. A mi padre enloquecido de amor solitario. Sin nada que grande que dejara a nadie grande. Y porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde Desabandoné han tocado solo por mí. Al meloría bajo el sol de Pompeián. Por eso siempre pienso en volver. La lejanía cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia vuelta. Nadie retorna de su propio retorno. Nadie muere exactamente en el vano. La lejanía cada vez más lejanos. Mañana volveré. Y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Tengo destinos, tengo soledades Muchas gracias, muchas gracias a todos Seguimos, seguimos Quedan canciones Así que Ahora vamos a hacer una canción, bueno un poema de Menaza Que se titula Poesía dos vidas Desojados Desojados rumores del tiempo Se apanican sobre mi cuerpo Ya dejaron de lado Son instantes que huelen a podridos A carne, a gusana Dejo volar mis manos Y el fin de siglo se conmueve Por la pureza de mis gestos Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado En medio de la guerra En medio de otras guerras La guerra sucia, la guerra fría En medio de la droga, la pólvora, la mutilación, la muerte, COVID-19 Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto de la locura Universal Universal Vivo no padezco de nada Y cuando canto Es una carne Atena La que canta en mi voz Y cuando canto Es una carne Atena La que canta en mi voz El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado De su propio No es solo el movimiento De rectación De rectación Al infinito El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Para contarlo Para contarlo El apocalipsis esperado 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 Sonora Era esta página Que se llamó, que se llamó Los Inocentes Los Inocentes Vienen a preguntar Todos los días ¿A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos? ¿Cuánto preguntan Sus ojos Rían de una manera Especial Los Inocentes Si los asesinos Se padecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los Inocentes Que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía La poesía Usa la buena arma Contra el enemigo Todos juntos La poesía La poesía Usa la buena arma Contra el enemigo La poesía Usa la buena arma Contra el enemigo Contra el enemigo Los Inocentes Los Inocentes Esta canción se titula Los Inocentes Por algo será Entonces Vamos a seguir Vamos a seguir con la canción Que se titula El grito Estoy perdido Entre nubes Mujeros Mujeros Tangos Una multitud Abriendo a cuñetas Tres Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres, flameando banderas de invieras La voz del pueblo levantándose sobre todo peririó La voz del pueblo gritándose a sí misma se regaló Un pueblo entero quebrado por un grito No va más ya, nunca más volveremos a ignorar De rodillas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo peririó La voz del pueblo gritándose a sí misma se regaló Un pueblo entero quebrado por un grito No va más ya, nunca más volveremos a inflorar De rodillas Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo peririó La voz del pueblo levantándose sobre todo peririó La voz del pueblo gritándose a sí misma se regaló Un pueblo entero quebrado por un grito No va más ya, nunca más volveremos a inflorar No va más, nunca más volveremos a inflorar No va más, nunca más volveremos a inflorar De rodillas No va más, nunca más volveremos a inflorar No va más, nunca más volveremos a inflorar Viva la poesía Muchas gracias, muchas gracias a todos El GRITO un poema de Miguel Oscar Menaza Viva la poesía Viva la poesía Sigamos Vamos a hacer una canción de un poema de Menaza y la canción la titulé la titulé Amada 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 por las noches espiar sobre tu cuerpo Las pequeñas brillantes marcas del amor El árbol en cual estábamos acostumbrados Y sin embargo hubo una marca insoportable Una marca que señalaba otro destino Para tu cuerpo de mujer Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Ensegué siendo siempre igualos ojos enemigos Una marca celeste abierta en lo profundo de tu carmen Nubes, cielo de nubes y nea te cantarás Fuego sagrado abierto a los horizontes Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Como metralla luminosa Herida insoportable Tampoco de amor en lo profundo de tus ojos Un mar de fondo tiene el color del bronce En su mirada suelen tenerlos grandes Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Como metralla luminosa Ay, 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 ay Y viene aquí una luz, una luz que va encendida Ah, a ver, cambia todo Pero vamos a ver si ponemos esta Ponemos otra ¿O esta? ¿Me gusta más? ¿Esta? Esta, no? Vamos a guardar esta Muy bien Muy bien Muy bien Un poquitín de agua Y seguimos Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Ensegueciendo sin tregua los ojos endigos Vaya amada, ¿eh? Un poquitín de agua Un poquitín de agua Bueno Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer restos terribles de toda ocasión y tendernos siempre curar sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras salvajes y pieles naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente atacados de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Aquí ya caerán. El hombre humano detiene sus miserias. Niños encantados. Y seguimos aquí. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán de piedras. En tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos. Porque nuestra tarea es espera del sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer restos terribles de toda ocasión. Y tendernos sin pregurar sobre la hierba fresca. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 Arte poético, un poema de Miguelos Carmena Alza, que estamos muy contentos de poder cantar! ahora vamos a hacer otra canción que se titula Nací Feroz Nací Feroz así como Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Padre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Nací Feroz 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 Y volando entre las hojas soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. Y volándome nací feroz, atómicos, silvestres. Y volándome nací feroz, atómicos, silvestres. Imposible. Pum, pum, pum. Las pareditas. Vivir en el deseo. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Nos dejamos llevar por huracanes y nunca necesitamos volver. Porque de ningún sitio más no hemos partido. Vivir en el deseo. Vivir sin hambre, sin sueño. De ciegos amantes del sol. Enloquecidos amantes de la lluvia. Enloquecidos amantes de la lluvia. La vida nos entra por los ojos y nos burlamos de lo que nos circunda. Enloquecidos amantes de la lluvia. Enloquecidos amantes de la lluvia. Y ni siquiera. Y ni siquiera visionamos morir. Porque de alguna manera ya hemos muerto. Vivir en el deseo. Vivir en el deseo. Vivir en el deseo. Vivir sin hambre, sin sueño. De ciegos amantes del sol. Enloquecidos amantes de la lluvia. Enloquecidos amantes de la lluvia. Vivir en el deseo. Vivir en el deseo. Vivir sin hambre, sin sueño. Vivir en el deseo. Enloquecidos amantes de la lluvia. Enloquecidos amantes de la lluvia. Muchas gracias. Vivir en el deseo. Así es. Vivir en el deseo. Una propuesta. Vivir en el deseo. Ahora vamos a seguir. Bueno, vamos a ver hasta donde vamos. Vamos a hacer una canción que se titula Del mismo revés. Mientras me matas, mueres. Las cadenas que nos atan, nos atan, a las mismas palabras. La ceguera es continuar. 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 Paus, alondras, cantoras, pedazos de rubicundas rosas Sobre la salubre ruida metabólica Turriendo en su piel una fila de odino De serpientes Turriendo en su piel una fila de odino De serpientes Manzanas y estrades, naranjas, azares en flor Plantas acuáticas y amor, mi pecado primero Aquella idea fugaz contra mi mismo En mi pecho los frutos ácidos de rodoño Ásperos vinos para las gargantas escarradas Álalos gritos Álalos gritos No quiero morir en el desierto Ni en alta mar, ni en las piedras Donde el amor desencarrado Donde el amor desencarrado Sucumbe Donde el amor desencarrado Sucumbe Ni en alta mar, ni en las piedras Ni en alta mar, ni en las piedras Ni en la piedras Ni en la piedra Ni por mi amada brutal La poesía Muy buenas, muchas gracias Muchas gracias Bueno, seguimos un poquitín Que era vos, así que seguimos Tengo unas cuantas Vamos a hacer Un hombre solitario No es un hombre Bueno, vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer Un hombre solitario No es un hombre Un hombre que Construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Una contra otras Águila voraz En medio de las cumbres No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embansamador Un hombre que canta desesperadamente El porvenir Bruna atascada en la dirección Siempre diferente No tiene honor entre él No había altura No había altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribidos en el viento Me llevará Me llevará lejos de mí Alguien tocará Un hombre solitario No puede ser embansamador 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 En un beso universal En un expreso universal Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto por los aires Hombres Ave solitaria minúscula y grandiosa. Vuelo tembloroso, el último mar. Vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Un hombre solitario no es un hombre. Así que, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme, todo el que va a ir. Vamos a hacer, voy a utilizar esas dos y vamos a hacer esas tres. Va, para ti, Silví. Una voz cerca por la radio lo dijo, hoy si quieres ver, lo nunca ha visto. Si quieres oír lo que todavía no fue, es sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no debes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado, que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, marúnete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, amor, justicia, pan para todos, sermosa libertad. Todos juntos. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sabe de que allí no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Sal a la calle Muchas gracias, muchas gracias por seguir, por seguir aquí Muy bien, muchas gracias Bueno, aquí quedan dos Después vemos, pero al principio hay dos Vamos a hacer la canción que se titula ¿Qué harán? ¿Qué harán que lida conmigo? Conmigo que no quiero volver Y si quisieran mi ciudad La roca partiría en su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales donde el progresor se comen los paisajes Escribirán acá su grande esponja Para que resuelven en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán que lida conmigo? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Qué harán conmigo? Me olvidarán entre los desaparecidos Escribirán, el muerto que no vuelve El muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñador que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que hablan con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero dormir Tengo vicios sencillos, quiero quedarme ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores Bueno, y para terminar, bueno, veremos si terminamos con esta Vamos a hacer La canción del verano ¿Qué harán conmigo? 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 Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Sonia, no es mi feliz canción desesperada. Y festejo el verano como a mí se ve cantar. Desde que fumó María ya no padezco de atritis. Ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorador que le conversa una flor. Pidiendo de mirados en el campo del amor. Pidiendo de mirados en el campo del amor. Soy el gran cifre vil canción desesperada. Y festejo el verano como a mí se ve cantar. Ella no dice nada pero me mira diciendo. Si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy el gran cifre vil canción desesperada. Y festejo el verano como a mí se ve cantar. Y por qué yo estoy contigo si tú nada me darás razón. En verdad nadaré pero algo limpiaré. Me destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Soy el gran cifre vil canción desesperada. Y festejo el verano como a mí se ve cantar. Soy el gran cifre vil canción desesperada. Y festejo el verano como a mí se ve cantar. Soy casi feliz. Muchas gracias a todos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bueno, seguimos, está bien, ahí nos hacemos el, tenemos dos más para hacer, bueno, varias más, bueno, vamos a hacer esta. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Saltadora y brincando hacia el amor, dejare caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Tom, pom, 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 cariño agítate con dulzura extremal, aúlla deja que el tiempo se persigne, avergonzalo, enfrentalo a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. Pum, 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 salta con él brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Pum, 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 esa que la miseria te empape con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida, tenés en el cielo Y así sabiéndolo hace morir tranquilo, sin temerle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada Pum, 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 salta con él brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Pum, 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 Y así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Pum, 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 saltan por el brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bueno, no veo los mensajes. Si escriben algo, no estoy viendo absolutamente nada. Así que yo voy así un poco a... Bueno, podemos hacer así. Bueno, tengo dos más. Bueno, por ahora vamos a hacer esta que es más bonita. Pero esta cejilla es difícil. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres. Dijo el carioló y yo casi llorando, le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía. Donde había comida, donde había comida, de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los ochenta años. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me dejan. ¡Viva los ochenta tacos de menaza! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Muchas gracias, muchas gracias, seguimos. Es que... ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Puedo hacer una pausa? Dejamos para más adelante. Que no hay que cantarlo todo, que no... No hace falta. ¿Se puede hacer una pausa? Es que... Sí, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, vamos a cantar esta para terminar. La última. La última. Norma de mí mismo. 头 corporal está con mis palabras. Amé tanta belleza y decir desarrollo. Comienzo por reproducir mis deseos. Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano, verano aquel donde sangrante taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras, zafiro, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era hermoso en comodidad entre la blanca espuma de tu labial. Atleta de mi mismo corporal estar con mis palabras amén, canta besada y play de sangre. ¡Suscríbete al canal! Enfisarme Y hay nuevas canciones Bueno, muchas gracias Hasta el próximo día Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad